Las rimas en el ritmo, hip hop en la rutina, longa promesa mía Le pido al Dios de ella diva que me dé sabiduría Cuide bien mi camino y no termine mal mi día Y haga de mi alma y mi cuerpo la más hermosa melodía, men Que se escuchen bocinas estéreos de carro en el barrio Mismo en el que estamos locos de tramos tumbados Con cuadrilos y bien motos son los locos de este lado Fumamos, no restamos, estamos o no estamos Pa' de lavar la flecha, por eso seguro vamos No nos detenemos, tenemos pa' no quitarnos De mero para el chihuahua, de la raza pa' la raza Del barrio, para el barrio, de mi barrio, pa' tu casa Con madrid más que amigos, pues ya se consta la tranza Más sueños que enemigos, más peligros que amenazas Enfocada en lo mío, equilibrando mi balanza Entre lo bueno y lo malo, en vano los daños no faltan A veces pesan, pero se pasa Un trago largo a la cerveza y un buen toque de mostaza A veces pesan, pero se pasa Un trago largo a la cerveza y un buen toque de mostaza La raza de mi barrio, pa' tu casa De mi cabeza toqueja, deja que se despeje mi alma Que aquí no hay queja, solo deja lentamente Que el cielo mire tu frente y entenderás la moraleja Si la moral se aleja de tu ser Y intenta rescatarla antes de que pongas quejas Que las ideas te invaden tú Déjala ser y busca el modo de sacarlas Pa' que veas que digas Aléjate, heridas pendejas Que tu mente dañan, tu vista dañan Si nada bueno digan Solo deja que el cielo mire tu frente Y entre tu mente entenderás la moraleja Si la moral nunca se aleja Solo deja que el cielo mire tu frente Y entre tu mente entenderás la moraleja Entenderás la moraleja Si la moral nunca se aleja Solo deja que el cielo mire tu frente Y entre tu mente entenderás la moraleja Muchas gracias raza Es el SDRU Pintero perro Del barrio pa' del barrio pa' Yo, sí Solo deja que el cielo mire tu frente SDRU SDRU Estamos con Big Tala, carnal Aquí en el town Talento con talento unido SDRU 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 Solo deja que el cielo mire tu frente Gracias gente Pa' mi carnalito el Big Tala Ya pa' acabar Con este show Muchas gracias por su atención Los que cooperaron En serio que Dios se los multiplique Y que nos siga bendiciendo a todos En esta humilde ciudad Gracias ¡SDRU 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 ¡SDRU